Crear un basurero en el Infonavit 2 Dirección de Ecología y acudió a verificar un reporte sobre basurero clandestino en el funcionamiento Infonavit 2 Servicios Municipales informó que iniciará limpieza en el sitio y sancionará a quien se ha sorprendido tirando desechos ya que los habitantes del lugar aseguran que los desechos generan olores fétidos por lo que una vez limpio el lugar se colocará un señalamiento con advertencias quienes sean identificados tirando basura serán multados con 20 humas que es equivalente a la cantidad de 2.074 pesos además de realizar servicio a la comunidad Información de Ignacio Sánchez e imágenes de Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios